Conrado de Jesús Uribe y su familia llevan alrededor de 60 años viviendo en la ciudad señorial, una familia conformada por cuatro miembros en la que tres de ellos presentan discapacidad física o mental, a la cual llegó una luz de esperanza y mejora después del recorrido del alcalde en tu casa, realizado en el barrio Obrero. Después de muchos años de habitar una vivienda en malas condiciones de salubridad, nos comprometimos con ellos a realizar el mejoramiento de su vivienda y brindarles unas condiciones dignas y un espacio adecuado. Ya cuando se dio esa visita, que fue una visita que me sorprendió bastante porque fue bastante rápida, yo hablé con el señor alcalde, le dije las necesidades que teníamos, que nunca le habíamos hecho una petición tan grande al municipio. Ya las vueltas nos salieron como en menos de un mes y esto es un sueño hecho realidad. Agradezco inmensamente a nuestro alcalde Braulio Espinosa y a todo su equipo de trabajo. Hoy el sueño de la familia Uribe Uribe se cristaliza, su casa está siendo intervenida y completamente mejorada, porque los compromisos del alcalde en tu casa se hacen realidad. Juntos sumamos por Envigado.